Inurarde ¡Vamos ya! ¡Tan buen las artistas! ¡Mindarskins! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos con el 17! ¡Vamos! 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 ¡Vamos la niña bonita, cantando bien! ¡Vamos! 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 Cuando se la soma de siempre Por esta tierra murina De su manzúca lluvia y copiñate No se puede nada Y el pueblo se puede ir con un dulce De ir por mano de carne Y el arma de caca Cuando la mano usa un pumba suito ¡Olé! ¡Olé! Y la tragedia que rebusa Sobre el negro del siempre ¡Olé! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!